Ya saben que yo la conozco, que yo he estado en diversas ocasiones allí y por tanto cuando se produce además una situación de este tipo sobre una ciudad a la que tanto apreciamos, valoramos todos, pues lo que es un interés que debe tener un gobernante se redobla también en materia personal, en lo que significa ese componente personal y si quieren incluso emocional. Por eso decía que la recuperación de Lorca va a tener todo el apoyo del Gobierno de España, va a tener, como muestra este acto, esta acción, todo el apoyo del ministro y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y va a tener toda la facilidad para la recuperación porque no se trata solo de reparar daños, que por supuesto lo son en términos daños inmobiliarios del patrimonio cultural, que son fundamentales, sino también de reparar la actividad económica, como me ha marcado, si quieren, como deber y responsabilidad siempre su alcalde siempre me ha dicho. Tenemos que recuperar lo que es esa Lorca emprendedora, esa Lorca centro de servicios de una comunidad que tiene también mucha capacidad de emprender en ese campo y por tanto ese ha sido el empeño, el compromiso, la tarea a la que me ha emplazado desde el primer momento de la catástrofe el alcalde y no le quepa duda que en su figura, en lo que él representa de toda la sociedad Lorquina va a tener ese compromiso que, insisto, es el de recuperar la actividad económica, la actividad social y el liderazgo de una ciudad como es Lorca en la recuperación de la región murciana y en la recuperación de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!